Bueno, tener años nos da algunas posibilidades que si hubiera sido joven, por ahí no la tendría. Para mí, estar acá tiene un doble significado, porque en este mismo lugar, en este mismo estadio, me tocó el honor de presidir el último congreso donde Hugo Moyano coronó como secretario general los 12 años al frente de la Confederación General del Trabajo. Y hoy, como bien marcaba Horacio, a 39 años de uno de los hechos más importantes de la historia del sindicalismo argentino, pero fundamentalmente del sindicalismo peronista, recordamos, como siempre lo ha hecho el movimiento obrero, aquellos que tuvieron la valentía de levantarse contra el sangriento régimen militar que se instaló en 1976. Pero para el peronismo, ni para el movimiento obrero nuevo esto, porque como bien marcaba Horacio, la persecución empezó en 1951 cuando hubo el primer conato de derrocar de parte de los militares a Perón. Y la del 55 también fue una dictadura sangrienta, porque acordémonos, el bombardeo de junio de 1955, la aviación naval bombardeó al pueblo y defenso que concurrió a la Plaza de Mayo a defender a su líder. Honor para aquellos dirigentes sindicales de que algunos nombres hicieron mención, pero quienes más pagaron con la cárcel, recuerdo, porque en aquel entonces yo era un actor de reparto, creo que también lo sigo siendo ahora. Las primeras organizaciones de la conformación de la comisión de los 25 se hacían en el gremio del calzado. Y me quiero acordar de Roberto Digón, de Raúl Raviti, del Gallego Pérez, como bien lo mencionaron, de Rodolfo Soberano, de Fernando Donaire, de Enrique Micó, de César Loza, que tenemos la suerte de tenerlo presente en este acto, que es una historia viviente del sindicalismo argentino. Y compañeros, como hay que ser breve en el uso de la palabra, como todos queremos escuchar la palabra de quien yo siempre lo he puesto en la trilogía de los tres grandes dirigentes que estuvo el Movimiento Obrero, José Ignacio Rucci, Saúl Ambaludini y Hugo Moyano. Y en estos momentos tan dramáticos que vive la Argentina, estoy plenamente seguro que será nuevamente de la fila del movimiento sindical peronista y que me perdonen los compañeros que pertenecen al sector político que se van a iniciar las acciones para que otra vez el pueblo tenga el poder a través de las urnas. No dejaremos de lado el mandato histórico que Perón le legó al Movimiento Obrero como eje fundamental del Movimiento Nacional. y como lo hizo el 27 de abril del 79, como lo hizo el 30 de marzo de 1982, cuando fue apaleado el pueblo en la Plaza de Mayo, cuando fue a protestar pacíficamente, seguramente, seguramente, de ahora en adelante, será este Movimiento Obrero Peronista que será el eje de la articulación del peronismo y fundamentalmente del Movimiento Nacional que lleve al triunfo otra vez al pueblo argentino. Muchas gracias compañeros.